Hablando de Chaparrales y de Agua, Javier, me impactó mucho ayer que le he impactado. Lo llamé en el momento a nuestro querido amigo y consultor, doctor Matías Norte, evidente oncólogo, psicólogo oncológico de cabeza y cuello, y emergentólogo de la pandemia. Cuando recuerdo la pandemia, cómo nos encerraron, las cosas que nos dijo Fernández, cómo nos demoraron con la vacuna y demás, indignos de una forma. Y siempre he dicho que algún día el mundo conocerá la verdad de la pandemia. Yo cada día más sospecho y sospecho y sospecho de dónde surgió, qué andaban buscando, qué se descapó, qué tiraban a propósito, por qué tan rápido surgió la vacuna. En fin, son cosas que por su conocimiento básico decían ya poder un día estimar. Yo tengo minumas, pero aquí fue pésima, me dijo, eso sí, de eso no tengo minumas. El malo murió por la desigua de Kicillof y el gobierno nacional. No tenía dengue, no tenía ningún cuadro compatible, los cintas no eran, sino que tenía una obstrucción menor y profunda. Como no lo dejaron moverse, porque estaba el impedimento, mientras que hacían fiestas en olivos, en cabalos, peruqueros, había un comandante de dormir, mi hermano, un médico de un jubilado, pero que ofrecía servicios en el hospital de Centro de Telecita, tiene una obstrucción menor y profunda, el doctor lo decía muy bien, en su momento se lo comenté, y entraron a establecer dónde estaba, con un estudio muy, un doble, que se llama, para establecer y decidir, mandar la medición y les obstruir la enfermedad de la vida. Tiene que ir a San Bernardo, porque en el principio no había aparatos. No lo dejaron mover las fuerzas policiales. Yo moví y hicieron y tierra. Y Kicillof y las fuerzas policiales y la policía. Y Fernández. Y mi hermano creció. Y el planito que lo vacunaron, pero un día antes tenía que parar la OSA, porque ya no podía estar más sin vacunar. Y fue a la forja y se contagió. Y así, y así. Vuelvo, el doctor de mantenencia con nosotros, porque al ser estaba en un kiosco, a la calle, querido Toro, buen día, en Avenida Maipú, al 400, pleno corazón de Vicente López, comercial a esa hora pico, entre 6 y 7 de la tarde, y vi, querido Toro, a un metro mío, un terrible aérez. Estaba, se ve que le gustan los dulces, te iba a preguntar eso, porque estaba en unos monitores de caramelos, esos que son la de la ley, estaba desmontando, fue tan impresionante identificarlo. No se parecen, olvidate, si no lo viste nunca, olvidate de un mosquito que hayas visto. No tiene nada que ver con un mosquito que hayas visto nunca en tu vida. Si tiene uno de adelante, es un bicho raro, es otro mosquito, es el aérez egipti. Se le ven claramente las líneas en el cuerpo, claramente las líneas blancas. Es un bicho raro, parece un vaso de abeja. En gran tamaño, estaba como atontado, no se movía con mucha agilidad. Pero estaba buscando como cada, en la parte de los dulces, ¿sí? Otro momento, si le avisé al dueño del giosco, creo que se llamó un número de sedimentos, de sanidades, entero, pues, supongo que parece que fumíen. Pero yo vi parte de seguridad, pues, me parecía, entonces, quedé muy impresionado. Buen día, Toro, ¿cómo estás? Nacho, ¿cómo estás? Es así, ¿sí? Es como decís, es un mosquito que es inequívoco, uno lo identifica inmediatamente, el aérez egipti, el transmisor del dengue, por supuesto, no todos los mosquitos aérez egipti están contagiados con el virus del dengue, pero uno lo puede identificar por esas patitas blancas y esas marcas blancas, muy diferente a otro tipo de mosquitos. Muy diferente, muy diferente. Yo lo identifiqué enseguida, se quedó por ahí, inclusive lo vi un grupo de chicos que serían de un grupo de azahar en mucho recuerdo de fútbol, también lo vieron, empezaron a los ditos, ¿sí? Ah, no sabía esperar, empezamos con las preguntas. ¿Por qué? Bueno, digo, estaba en el centro de Centrope, estaba colocando en la capital, o sea, hay dengue en todos lados, o sea, se está en todos lados. ¿De dónde viene? ¿Por qué algunos tienen síntomas muy marcados, y otros no, ¿corro no? ¿Todos los mosquitos tienen dengue? Si te pica, ¿podés hacer algo en el momento? Preguntas que no van a surgir más, ¿no? Claro, no, no todos los mosquitos tienen dengue, pero aquellos que tienen te van a transmitir el virus una vez desde la picadura del mosquito, hasta que empieces a manifestar síntomas, puede pasar hasta siete días, con lo cual, hasta incluso te olvidás de que te picó un mosquito, y muchos, por supuesto, generan una reacción inflamatoria en el lugar, y la picación, uno puede identificar con esa roncha, que a veces, hay mucha gente que es hipersensible, desarrolla ronchas muchas más grandes, y otras que apenas desarrollan esa sobrelevación rosquiza, bueno, uno se olvida siete días después de que lo picó un mosquito, o por ahí te pica un mosquito todos los días, y no puede identificar si verdaderamente te picó una vez allí o no. Pero bueno... ¿Cómo puede aplicar la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad? Una pregunta, ¿es más fuerte que una picadura común de los mosquitos habituales? No, la picadura es similar a los mosquitos habituales, pueden ubicarse más al nivel de los pies, que es un lugar donde suelen ir los mosquitos, este tipo de mosquitos, y también en hábito nocturno, pero pican durante todo el día, y cualquier parte del cuerpo, se han hecho estudios internacionales, sobre todo hay una entidad en Estados Unidos que se dedica a estudiar los olores de forma química, los aromas y olores de forma química, y relatan que hay un químico que nosotros tenemos que atrae más a los mosquitos, y ese químico nosotros para la DSC lo solemos tener más localizado en los miembros inferiores. Pero no todos los pacientes que reciben una picadura de mosquitos con dengue van a desarrollar síntomas. Muchos padecen la enfermedad sin saberlo de forma asintomática. Tordo, más preguntas, vos como estás en Capital y en Provincia ves todos los cuadros posibles. Estás en Hospital de Estudio de la Sona, Hospital de Público, Centro Consultorio, Enter, CEDA. Contame, ¿qué pica el mosquito? Un mosquito, no me olvidate, te pica, tenés el famoso ras cutáneo, no se le corregime, es más cutáneo, o sea, tenés una ronquita y te pica, nada más. Te pica una vez. ¿Cuáles son los primeros síntomas sobre los cuales no hay duda de que te pica un mosquito y poder estar en el dengue? Los primeros síntomas en el dengue son dolor detrás de los ojos y el dolor de cabeza. Todo empieza así, uno se siente como, a ver, la palabra que suelen decir todos es, pucha, me engripe, y en realidad nunca viene el cuadro respiratorio ni los mocos, entonces ahí te das cuenta que esto no es una gripe y después comienza la fiebre, la elevación de la temperatura y con la elevación de la temperatura lo sucede, le sigue el dolor muscular. Un dolor muscular a punto tal de que parece ser un desgarro, hasta incluso el dolor se convierte en articular como le dicen que quebrantara los huesos, ¿no? Uno siente que se va a freír al loco. ¿Este es el rompehuesos? Exactamente. ¿Porque quebranta huesos? Exactamente. El dolor de los huesos y el dolor muscular es muy grande. El cuerpo reacciona ante cualquier infección elevando la temperatura porque interpreta que tanto las bacterias como los virus no sobreviven a temperaturas mayores a 37 grados. Entonces, lo que busca matar el virus, busca matar el virus elevando la temperatura hasta 40 grados. Lo que pasa es que esta es una reacción de defensa del cuerpo fantástica para matar el virus pero no se da cuenta que también puede matar el propio cuerpo. Una fiebre tan alta genera mucho daño y después, por supuesto, más avanzado el cuadro puede llegar hasta tener náuseas y vómitos y un sarpullido en la piel. Esto es en una primoinfección, o sea, una primera infección del dengue. El problema está cuando te pica nuevamente un mosquito más adelante se produce una reacción compleja donde podés llegar a tener un dengue hemorrágico que ya son síntomas, los mismos síntomas pero consangrados que implica un riesgo de muerte muy importante. Estamos hablando del doctor Matías Norte. Tordo, más preguntas. Te pica un mosquito y por ahí ves y te dirás que es un mosquito una herencia y entonces ¿qué tenés que hacer? Tenés que avisar, tenés que dar parte y rápidamente vas a una sala de guardia consultas un... No tengas síntomas pero a ver si tengo un convoc... Yo solo tenía un metro pero el veterinario también no lo explicó porque se no sentía nada y lo pude y no sé que andaba andaba como buscando a los caramelos se lo he dicho me dio esa impresión que me resultó por ese lado como que estaba tratando como una abeja tratando de penetrar a los caramelos pero ¿qué tenés que hacer? ¿Cómo le de eso hablar? Uno tiene que tomar nota del día y el momento en que te picó ese mosquito si uno puede identificar el ADS-Gypti bienvenido sea pero no puedes hacer nada al respecto no hay tratamiento para este virus y de ahí uno tiene que empezar a contar los días porque el séptimo día habitualmente a veces suele suceder antes al quinto día uno comienza con síntomas si es asintomático bárbaro, fantástico pero si es sintomático uno tiene que acudir inmediatamente a la guardia no solo para dar un tratamiento de sostén que nosotros decimos si tenés fiebre te bajamos la fiebre si tenés dolor te damos calmante sino también para hacer un laboratorio y verificar que no sea una forma hemorrágica de comienzo indolente porque a ver si a vos te picó un mosquito antes y contraés dengue por ahí pasaste una enfermedad asintomática y no te enteraste si ahora te vuelve a picar otro mosquito con otro serotipo de dengue se va a producir ese tipo de reacción que se va a manifestar automáticamente en pequeños micro sangrados que no se van a detectar en una primera instancia en un primer día pero si van a empezar a bajar las plaquetas y hasta incluso podés tener también un descenso del hematócrito de la cantidad de glóbulos rojos en el cuerpo entonces eso no con más el antecedente que vos me digas me picó una edesagipi hace siete días atrás cinco días atrás me ponen alarma me ponen alerta y es un paciente que yo pongo en observación y que también le anuncio esta situación de sospecha al gobierno para que tome medidas al respecto porque hay que fumigar a dos cuadras a la redonda de esa casa impresionante eso más preguntas si te pones repelente ¿sirve o no? sirve sirve no es 100% efectivo pero sirve enormemente sirve que tengas repelente en cualquier formato no importa el color hay gente que pregunta el naranja es mejor que el verde en realidad es todo lo mismo hay uno que es acción prolongada no importa el olor que tenga tampoco el repelente suma un montón pero no es una medida infalible no sientas que tengas que tenés un escudo con el repelente y por supuesto que también siempre recomendamos a pesar de hacer calor que es temporada alta de mosquitos y bien están durante todo el año es utilizar ropa de remera manga larga pantalón largo y eso también es una barrera más que vos administras bueno hoy tenemos ropa muy tecnológica dry fit y demás que puede hacer que sea que te cubra el cuerpo y que sea fresca incluso repelente de los rayos ultravioletas que tanto daña el sol a la piel pero bueno por supuesto que eso es un gasto de dinero tanto en repelente como en ropa y demás ese día que estoy con pantalón largo y manga larga las últimas dos donde donde anilla la edis y que tenemos que hacer para 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 y y luego quienes deben o quienes pueden vacunarse el mosquito va a utilizar cualquier lugar que tenga agua estancada y y va a formar sus larvas allí y luego por supuesto todos esos huevos que quedan dando vueltas uno puede vaciar el recipiente ese balde que tenés abandonado en el patio o ese o a veces mucho el recipiente de que yo lo veo muy seguido en Capital Federal ese recipiente que recibe el agua del aire acondicionado bueno si no lo vaciás si no lo cepillás puede contener también un montón de larvas de mosquitos hay que cepillarlo hay que lavarlo no alcanza solamente con sacar el agua si tenés elementos que bueno debés tener en el patio en el jardín en el balcón dalos vuelta para que no acumule agua si tratá de no tener recipiente pero si los tenés dalos vuelta y bueno por supuesto está la vacuna que la vacuna hoy tiene un valor máximo de hasta 71 mil pesos cada dosis son dos dosis se la puede poner cualquier persona que tenga entre 4 y 60 años de edad con recomendación médica y con receta médica pero el hecho de que tengas receta médica y el médico te lo recomiende no implica que vaya con descuento de la prepaga eso es una vacuna que uno tiene que pagar que es sacar plata de su bolsillo algunas prepagas reconocen un 40% otras no reconocen nada no se puede poner en menores de 4 años de edad porque no está estudiado no se puede poner en mayores de 60 años de edad porque no está estudiado y no se debe colocar la vacuna en embarazadas o en pacientes que están lactando le están dando la mamantera a su bebé antes de tener la primera picadura o después la vacuna la vacuna la vacuna es antes de tener cualquier tipo de picadura de hecho ahora hay un estudio que tiene un componente medio flu con respecto a los científicos falta faltaría alguna vuelta de roscas más para que se convierta en un estudio serio pero que dicen que por ahí es conveniente incluso vacunarse en Argentina para que ustedes tengan una idea en mayo porque podría si vos tenés una picadura de dengue ahora y como la vacuna es a virus atenuado podría generar una reacción entre los anticuerpos que generaste con tu picadura actual de dengue con la vacuna y generar un efecto adverso mucho mayor al efecto adverso que habitualmente suelen tener este tipo de vacunas que es muy parecida a la del coronavirus pero todavía eso no está claro si está claro que la vacuna te la tenés que administrar antes de que te pique cualquier mosquito antes de que tengas dengue y si ya tuviste dengue y sobre todo si ya tuviste dengue el año pasado por ejemplo debes y recomiendo enormemente guardar una platita un dinero para poder ir a acceder a la vacuna porque eso te va a salvar la vida esto te saca del riesgo de muerte no va a prevenir que tengas dengue de vuelta lo vas a tener pero al menos no vas a fallecer y no vas a tener la forma hemorrágica del mismo el sábado lo vamos a ampliar pero hoy te pregunto dejaste de de salvarte dejaste de descansar ya tenemos que darnos gripe hay que hay que ir buscando la vacuna de la gripe estamos en temporada yo creo que si te empezás a vacunar en abril ya es tarde nosotros siempre recomendamos vacunarse en marzo más de 65 años de edad o menos de 65 años de edad con factores de riesgo problemas pulmonares tabaquistas asmáticos o problemas cardiológicos ya instalados o por supuesto problemas renales que son los los grandes problemas que hacen que vos tengas un cuerpo no tan fuerte como para batallar la gripe si es que adquirís el virus influenza perfecto hablamos ampliamos bien el sábado que viene y te pregunto de neumonía y demás todos los gracias por la gente de esa de siempre buen fin te llamamos a la boca descalces y como siempre a tus órdenes gracias Nacho por todo un abrazo gracias torre querido doctor Matías Norte cirujano de oncológico de cabeza y cuello emergentó luego de la pandemia con nosotros charlando de hoy el tema del momento que se entiende que se entiende